Estamos en las instalaciones del restaurante Lugar, aquí en la ciudad de Álamo, Tenapache, Veracruz, donde se está desarrollando las actividades concernientes a la revista vehicular 2018. Estamos con el coordinador de transporte público, Javier Escoitia, quien está coordinando estas acciones aquí en esta ciudad de Álamo. Coordinador, ¿qué nos puede señalar sobre estos trabajos que se están desarrollando esta tarde aquí en la ciudad de Álamo? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy contamos con el apoyo del delegado de Tuxpan y su personal de revista, quien nos vinieron a apoyar para poder hacer la revista de Álamo y evitar que los concesionarios salgan a Tuxpan o a Poza Rica, evitar los gastos. Este es un programa que tenemos en bloques, que tenemos por días, que vamos programando, para que podamos seguir haciendo la revista aquí. Pues son importantes esos trabajos, sobre todo que trabajadores del volante o concesionarios vengan a hacer estas acciones aquí en la ciudad de Álamo, Tianapache, Veracruz, y los de aquí también, pues no tengan que salir a otros municipios para hacer estas acciones. Por eso mismo, por instrucciones de la Dirección General de Transporte, estamos acercando los servicios al municipio de Álamo. ¿Todos esos trabajos se seguirán dando aquí en la ciudad de Álamo? ¿Van a continuar permanentemente? Pues es interesante, ¿algo más que quiera usted agregar? Bueno, agradecer el apoyo de la delegación de Tuxpan y también agradecer la buena disposición de los posicionarios de Álamo, que acuden a regularizarse para poder ya estar en orden. Palabra del coordinador de transporte público aquí en la zona norte, Javier Escointia, que está en la ciudad de Álamo, coordinando estas acciones de la revista vehicular 2018. Agradecemos sus palabras. Vamos con José Luis Gómez. José Luis, tú como presidente de la Unión de Transporte en general de la zona norte, ¿qué nos puedes decir sobre estos trabajos? Pues nada más que nada, buenas tardes, mi amigo Cheo. Pues aquí, apoyando siempre al concesionario, para que no tengan que hacer un gato, tengan que viajar a Poza Rica o a Tuxpan, y así de igual manera, pues apoyar a su economía, y ahora sí seguir cuestionando, pues ahora sí apoyos para ellos mismos. También tenemos en puerto, por ahí, la delegación de Álamo de Mapache. Ahí en breve ya estaremos dando el banderazo por ahí, en apoyo con el ingeniero Jorge Vera, y pues también en apoyo con el director de transporte público. Pues esta es una información muy importante, José Luis, de la establecimiento aquí, instalación de la oficina o la delegación de transporte público aquí en la ciudad de Álamo de Mapache, sobre todo que también han tenido el apoyo del ingeniero Jorge Vera Hernández. Sí, mira, el ingeniero Jorge Vera siempre ha estado, pues ahora sí, al pie del cañón con nosotros, con los transportistas, siempre, desde un principio, siempre abogó por nosotros para bajar el empadronamiento aquí en Álamo, lo cual sabe que se llevó a cabo aquí, en la zona de Álamo de empadronamiento. Vinieron muchos municipios a presentar su empadronamiento aquí, y seguimos trabajando y gestionando para, pues ahora sí, para apoyar al concesionario. Por ahí también aquí mi amigo Alejandro, que siempre está al pie del cañón también, como coordinador de transporte de la unión de transporte. Aquí también está conmigo la secretaria, que también forma parte del equipo, y nosotros nos hemos dado la tarea, pues de seguir apoyando al concesionario, de que tengan, pues ahora sí, más oportunidades, de que, pues ahora sí, de que la delegación de Chicontepec, pues ahora sí, causaba un poquito de enojo con los concesionarios, por las infracciones que hacía, que teníamos que ir por licencias hasta Chicontepec. Hoy en día, pues, gracias al apoyo del coordinador y de Jorge Vera y del director de transporte público, pues hoy en día nos ha quitado ese problema que teníamos con Chicontepec. Ya Álamo de Mapache pertenece a la delegación de Poza Rica, lo cual ya también nosotros tenemos ya en puerta la nueva delegación para Álamo, posteriormente, a lo mejor para otro mes ya se haga realidad esa petición que hicimos, y aquí, pues sobre todo dándole el apoyo a los concesionarios. Hay veces, hay molestias con los compañeros porque las cosas no se pueden hacer de un día para otro, hay que hacer gestiones, hay que tocar puertas, y ahora sí, miren, aquí nos mandan otra vez el apoyo con la nueva revista vehicular, que aquí termina un tercer bloque que teníamos, se les dio avisos a los compañeros para las nuevas unidades, para los nuevos números económicos, ya posteriormente ya estarán, pues ahora sí, empapelándolos con el nuevo número económico, y posteriormente haremos otra revista, ya sea para la otra semana, dentro de 15 días, pero estamos trabajando otra vez para que se haga la revista aquí, permanente aquí en Álamo. Pues es relevante, sobre todo que los concesionarios del servicio de transporte público en la modalidad de taxa del municipio de Álamo, de Mapacho, de Veracruz, están conscientes de las tareas que han estado ustedes llevando a cabo, y sobre todo que han hecho llegar beneficios importantes a ellos. Sí, claro, y aparte estamos haciendo peticiones con el gobierno del estado para que el concesionario también reciba los apoyos del gobierno del estado, que nos metan al programa de Veracruz Comience Contigo, de que por ahí tengamos también derecho a una vivienda digna, son varias cosas que tenemos en puerta y solicitando al gobierno del estado. Pues indudablemente que todo esto es interesante y pues han estado trabajando arduamente en poder hacer llegar estos beneficios importantes a todos los agremiados de la zona norte y del municipio de Álamo, de Mapacho, de Veracruz. Vamos a ir con Alejandro Cortés. Alejandro, enlace del transporte público aquí en la zona norte. ¿Qué nos puedes referir sobre estas acciones que han estado llevando a cabo en los últimos meses aquí en el municipio? Antes que nada, muy buenas tardes, Chego. Sí, efectivamente, como dice mi compañero José Luis, hemos estado gestionando el gobierno del estado, pues lo que es la revista y muchas cosas más. Y, pues, ¿qué más te puedo decir? Hemos estado trabajando en la unión, la unión de transporte en general, como siempre dice nuestro presidente José Luis y yo como coordinador, encargados de coordinar todo lo que es la zona norte de la cuestión de transporte público. Pues, indudablemente, Alejandro, estos trabajos desde el año anterior también han estado ustedes empujando muy fuerte para que se hagan realidad y estos han sido hechos importantes, compromisos que han tenido y que han llevado a la realidad, indudablemente, en estos meses del año 2018. Así es, desde el año pasado que iniciamos con esta organización, pues hemos estado dando hechos, hechos para todos los concesionarios, para todos los compañeros y se ha visto y, pues, hemos estado constantemente apoyándolos en todo. Y, sobre todo, que han tenido también la respuesta, el apoyo del ingeniero Jorge Vera Hernández, el alcalde de este municipio, en estas tareas arduas y, sobre todo, que se prevé ya la instalación de la delegación de transporte público aquí en la ciudad. Así es, el ingeniero Jorge Vera ha sido uno de nuestros, más que nada, nuestro padrino en la cuestión de transporte público aquí en Álamo. Y no nada más aquí en Álamo, también tenemos el empuje como de nuestro gobernador y nuestro director de transporte público. De igual manera, quiero agradecer también a nuestro coordinador Escoite, Javier Escoite, que ha estado siempre, ahora sí, con nosotros y apoyándonos aquí en la cuestión del transporte público. Pues ahí están las palabras de Alejandro Cortés, enlace del transporte público aquí en la zona norte del entero de Veracruzana. Vamos a continuar. ¿Cuál es tu nombre completo? Sonia de León Aldana. Sonia, ¿qué nos puede decir sobre la respuesta de los concesionarios, de los trabajadores del volante aquí, con la atención que les has prestado, sobre todo en cuanto a la documentación que ellos están haciendo llegar a ustedes? No, pues yo les agradezco que estén esperando suficientemente, porque siempre les llega a todos, solamente tienen que esperar y yo estoy feliz de ayudar aquí a mis compañeros. Estoy contenta y les agradezco que hayan contado conmigo. No, y sobre todo Sonia, se ve que has tenido la atención verdaderamente paciente y importante a todos los concesionarios que se hacen llegar a la oficina donde te encuentras. Esto es verdaderamente importante para todos ellos. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues simplemente que esperen a la otra semana, que lleguen las revistas. Ok, gracias Sonia y Alejandro, gracias por tus palabras. ¿Algo más que quieras agregar ya para finalizar? Pues más que nada decir a los compañeros que estamos con ellos y la Unión de Transporte en general, junto con José Luis Gómez y un servidor y nuestra amiga, nuestra secretaria Sonia, vamos con todo y vamos a seguir apoyando al transportista, más que nada al taxista y en general. Gracias Alejandro, José Luis. Pues nada más que no se desesperen los compañeros, que estamos trabajando para que haya otra próxima revista aquí en Álamo, en Mapache y posteriormente sea para la otra semana o dentro de 15 días. Ya saben que este fin de semana viene la Semana Santa, ya que disfrutar con la familia y pues ahora sí, a ver qué dispone Dios la próxima semana. Pero gracias José Luis por tus palabras y la información que deben a conocer. Gracias por todo el telédito. Gracias. Gracias.